La población blanca y cristiana está desapareciendo. Unas élites trabajan en la sombra para sustituirla por otras razas. Eso aseguran como si fuera el fin del mundo quienes adhieren a la teoría del gran reemplazo. ¿Tiene sentido esa teoría? Aquí en DW verifica los datos para que saquen sus propias conclusiones. Hay fuerzas políticas en Europa que quieren un reemplazo de población por razones ideológicas o de otro tipo. No podemos ceder a la idea de la sustitución étnica. Los italianos tienen menos hijos, así que los sustituimos por otros. Ese no es el camino. Todos los pueblos europeos son menacados de esta submersión migratoria, de esta invasión y de este gran reemplazo. Esta última declaración es de Eric Zemmour, ex candidato a presidente de Francia. País que podríamos denominar como la cuna del gran reemplazo. Aunque tiene raíces más antiguas, la teoría se empezó a gestar allí, hace medio siglo, con la publicación de una novela que hacía referencia a esta idea. Y tomó más impulso en el mismo país a través del escritor Renaud Camus, que le puso nombre. El gran reemplazo. En este libro, publicado en 2012, se basan muchas de las premisas actuales del llamado supremacismo blanco, alentado por la extrema derecha. España es otro ejemplo. Allí el nuevo presidente del Parlamento Autonómico de Baleares del partido ultraderechista Vox defendía la tesis hace solo unos meses. Anteriormente, en 2022, el jefe de ese partido, Santiago Abascal, candidato a la presidencia del gobierno de España, no aludía a la teoría directamente, pero sí hacía clara referencia a ella. Cada vez más españoles y más europeos se sienten extraños en sus barrios de toda la vida y cunde una sensación de desconcierto y de desposesión. En los últimos años, digamos, creo que se está viviendo un escenario en donde se está normalizando cada vez más este tipo de teoría. Pero no es no solamente del caso español. En el caso a nivel global, lo veíamos con las declaraciones, por ejemplo, durante las últimas elecciones de Donald Trump, según una encuesta de YouGo, el 61% de los votantes de Trump y el 53% de los espectadores de Fox News creían que esta teoría era cierta. Y es que en Estados Unidos se hablaba de ello en foros radicales en Internet desde hacía tiempo, pero fue el comentarista de Fox News, Tucker Carlson, quien instaló el tema en la opinión pública, aprovechando el contexto de la pandemia. Más tarde incluso habló claramente al respecto. Esta teoría se llama la teoría del gran reemplazo, el reemplazo del legado estadounidense con gente más obediente que viene de países lejanos. Sin embargo, cuando ocurrió una matanza motivada por estas ideas, declaró no saber exactamente de qué se trataba esta teoría. Y por supuesto, el expresidente Donald Trump, seguidor de Carlson, también se sumó a las tesis del gran reemplazo. Grandes caravanas organizadas de migrantes marchan hacia nuestra frontera sur. Algunos lo llaman invasión. Existen dos puntos claves de esta teoría. Por un lado, asegura que todo esto es parte de un plan de las élites. Y por otro, cuando hablan de migración, se refiere sobre todo a musulmanes y o africanos. Bien, en DW Verifica analizamos los datos. Según las últimas cifras oficiales publicadas en Francia, el 10% de la población francesa se declara musulmana. Y de ese porcentaje, solo el 20% va regularmente a la mezquita. Como ese dato ya desmonta la supuesta islamización de Europa, muchos defensores de esta teoría apuntan al futuro demográfico. Pero tampoco. Respecto a la inmigración, la inmensa mayoría de las personas siguen viviendo en los países en los que nacieron. Concretamente, solo una de cada 30 personas se migran, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Fijémonos en el caso de España. Para defender la teoría del reemplazo, el partido Vox cita como fuente a Renacimiento Democrático, una fundación cuya página web no funciona y que en Twitter tiene menos de 3.000 seguidores. En su perfil de la red social utiliza datos del Instituto Nacional de Estadística. Lo primero que hay que saber es que estos datos están sacados de contexto para reforzar su tesis. Muestran cifras que señalan que el número de nacimientos de bebés con padres de fuera de España es mayor en muchas regiones del país. Sin embargo, llama la atención que empiece en su publicación con Salt, una pequeña localidad de Cataluña. Y claro, se trata del porcentaje de padres no españoles más alto que muestran en toda la publicación. Además, a lo que no prestan tanta atención es que en muchas ocasiones el porcentaje más alto no es de personas procedentes de África o Asia, como la teoría del gran reemplazo defiende, sino de América. Tomemos la provincia de Madrid, la más poblada de España. Aquí los padres españoles son mayoría. Y de los extranjeros, la mayoría, con mucha diferencia, proceden justamente de América, seguidos de los europeos. Así costaría mucho, pero mucho, islamizar la población española, como aseguran algunos políticos de Vox. Las redes sociales, las comunicaciones cada vez más fluidas, la viralización de los contenidos, la perentoriedad de los contenidos como tal. Nosotros ya no hablamos de noticias relevantes, sino de noticias virales, los contenidos virales. Digamos, la sobreexposición de información, que muchas veces a los ciudadanos les resulta muy difícil la verificación. El uso de estrategias cada vez más complejas. Senteremos en otro ejemplo. Alemania, un eurodiputado del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, ha creado un mapa interactivo, donde muestra, con datos de la Oficina Federal de Estadística, el aumento de la población de origen inmigrante. Por origen inmigrante se entiende que al menos uno de los padres es extranjero. El mapa muestra la evolución hasta 2019. Con tanto rojo, sobre todo en lo referido a la población infantil, muchos pueden pensar que esto prueba la teoría del gran reemplazo. Lo que se olvida de añadir este mapa es que también, según la misma Oficina Federal de Estadística, dos tercios de las personas con origen inmigrante tienen un país europeo como lugar de procedencia, suyo o de sus padres. Si nos centramos en Oriente Próximo, región a la que especialmente se refiere la versión europea de la teoría del gran reemplazo, la cifra es de apenas el 15%. Por lo tanto, cuando volvemos a mirar este mapa de la ultraderecha alemana, hay que tener en cuenta que los tres primeros países de los que proceden esas personas de origen inmigrante son Turquía, Polonia y Rusia, los dos últimos países mayoritariamente cristianos. Porque claro que sí, la migración existe, crece y según los economistas de todo el mundo, también los más conservadores, es necesaria. El ejemplo perfecto es Japón, un país desarrollado económicamente que durante mucho tiempo optó por no abrirse a la inmigración y que lo está pagando con un estancamiento económico o la necesidad que tiene Estados Unidos para mantenerse como la mayor potencia del mundo. Definitivamente la forma en que el mensaje se expone asusta a cualquier inmigrante. Porque pensamos, Dios mío, no nos van a necesitar, ya no vamos a tener trabajo. Pero la realidad no es la que el mensaje da. La realidad es que todos los días los empresarios en los Estados Unidos se quejan de que no tienen mano de obra. La realidad es que hay empresas que están cambiando toda su forma de trabajar y haciendo lo que nosotros llamamos outsourcing, que es buscar empleados en otros países porque no hay suficiente mano de obra en los Estados Unidos. Por lo tanto, asegurar que es un plan de las élites para eliminar a la población cristiana es falso. Y el principal problema de esta teoría es que se centra en una parte de la migración por su color de piel o por su religión. Es decir, es una teoría racista. Racista y peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Esta es solo una parte de la lista de atentados mortales cometidos por adeptos a esta teoría. Por citar uno solo de esos casos, no es casual que el terrorista de Nueva Zelanda que atacó dos mezquitas dejando 51 muertos estuviera obsesionado con las tasas de natalidad. De hecho, comienza su manifiesto de 80 páginas repitiendo tres veces son las tasas de natalidad. Es el mismo temor, por llamarlo de alguna manera, que inspiró al asesino del supermercado de Texas en 2019 convencido de que la población latina acabará superando el número a los blancos y que terminó con la vida de más de 20 personas. La misma teoría que asegura que los líderes demócratas están alentando la inmigración de América Latina para que más votantes potenciales con ideas afines reemplacen a los estadounidenses tradicionales. ¿Pero qué pasa precisamente en Latinoamérica? En el caso de América Latina es que tenemos que pensar que la gran mayoría de la migración que hay dentro de América Latina es también latinoamericana. Por tanto, aplicar una teoría que nos está diciendo que una raza va a reemplazar a otra, una religión va a reemplazar a otra, etc. Para el caso de Latinoamérica no tiene ese sentido. Lógicamente en Estados Unidos sí está funcionando, en Europa sí está funcionando, pero aquí son otras cuestiones. En la región la cuestión ideológica es menos relevante que en Europa o Estados Unidos. Pues básicamente estamos viendo partidos que en principio se autodefinen, que son de izquierdas, tomando decisiones muy conservadoras con respecto a la migración. Esto lo hemos visto en México, con el cierre de fronteras entre Guatemala y el sur de México y Chiapas. Lo hemos visto en algunas ciudades en Colombia, por ejemplo, también, donde había gobiernos de izquierda y sin embargo han tenido discursos anti-ingracios. Lo hemos visto en el caso de Perú, con la llegada del gobierno de izquierdas. Aunque no se acompañe con datos, siempre es fácil convertir a los migrantes en supuestos causantes de todos los males. Además, ¿cuál es el problema de que las sociedades se mezclen? Esa es una respuesta que no podemos darles en DW Verifica, pero que cada uno de ustedes podrá responderse. Gracias. 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 Gracias.